Esta unidad viene planificada a su compra desde hace mucho tiempo, fue una gestión de un año y medio. Frente a las necesidades que nosotros íbamos viendo, porque hay una planificación previa de cada año, nos dimos cuenta que la unidad cisterna era muy necesaria adquirirla para poder tener el abastecimiento de agua adecuado en los incendios que se suceden dentro de la ciudad y en la ciudad de Rosario, por ejemplo. Bueno, se hicieron gestiones en Dinamarca, en la República de Dinamarca, y tuvimos la suerte de que en este año, en marzo, ingresa al puerto y después, bueno, todas las maniobras, digamos, burocráticas y la papelería nos llevó unos meses, unos seis meses, en la cual pudimos tener la suerte de que el día 20 de septiembre la unidad ya esté acá en la ciudad. ¿Cuál fue el costo de esta unidad? El costo total rondó en 200.000 pesos, entre la adquisición de la unidad y parte de los gastos que son de envío y demás. ¿Hubo fondos provinciales también? No, fondos provinciales no. En este caso, los fondos provinciales que hemos adquirido se fueron ramificando para otro tipo de gestión. Estos solamente se utilizaron fondos nacionales, de un fondo que se llama de subsidio nacional y fondo de la ciudad. ¿Se inauguró una placa en conmemoración de bomberos voluntarios también? ¿De qué manera se realizó? Sí, en conjunto con toda esta planificación del año 2013, nosotros cumplimos 35 años, el 28 de julio, pero se extendieron los festejos para septiembre. Justamente el 21 de septiembre, el sábado a las 16 horas, se hizo un acto protocolar y también distendido con toda la comunidad y todas las autoridades a nivel municipal y provincial, en donde se dejó inaugurado un espacio urbano, que se llama Espacio Urbano Bomberos Voluntarios Betty Álvarez, en conmemoración a Betty, una vecina nuestra, que fue fundadora de este cuartel, que está entre nosotros hoy actualmente. Y aparte se hizo la primera presentación del camión al giro, el camión cisterna, y también se reconoció a los bomberos que han pasado por este cuartel durante estos 35 años.